Muchas gracias, hace dos años me entregaba el Comité de Atragón en la cuestión de la Carta Orgánica, como que se ve en su presidencia, porque se tomó en Atragón. Y decía que... gracias, señor. Decía que en aquel momento que me había puesto el traje porque venía a la asunción de la presidencia orgánico, yo te digo, María, que me puse la pincha de militante para que sepa que puede contar conmigo. A todos los miembros de este comité, el saliente, le doy la gracia porque sé lo que ha costado. Mucho más tranquilo que la presidencia anterior a mí, por el hecho de poder contarlo con un concejal de la calidad de Héctor Gómez. Por lo bien que me está haciendo quedar a todos los radicales en el Consejo de Liberantes, y por el cual pido un aplauso. Y después con el honor de tener a un amigo senador, como Santiago Nino, que día a día demuestra... a esta nueva autoridad, a María, que es como secretaria general, que a la que ahí se laburó muchísimo, y como secretaria general anterior, senosa, anterior, anterior, a Lila, que en la actual, que ya me dejó, que es secretaria general, a María decía, que fue mi secretaria general, le deseo lo mayor de los éxitos. Aunque es, ahora lo que hiciste en mi comité, quizás con ese éxito asegurado, porque te pusiste en mi comité a logro, y te hice laburado mucho, y cumpliste, así que, espero que tengan mucha suerte, a Liliana Fica, que me quiero mucho, y es una amiga, como vicepresidenta, bueno, ahora, me llevo que con la cartera. Y a cada uno de los integrantes, le doy la gracia por todo lo que hicieron, pero aprovechen para sonreír ahora, porque el laburo recién empieza, recién empieza, porque los radicales queremos llegar al gobierno. Y vos, María, tenés la responsabilidad de llevar este partido allá. Gracias.